Hola, yo soy Itzel Fuentes de Mi Bienestar Esencial, distribuidora autorizado de Dotam. ¿Por qué elegí Dotam? Porque son aceites puros, de grado terapéutico, la mayoría comestibles, y la verdad es que son naturales. No contienen ningún químico, ningún... nada adicional. ¿Cómo empecé? Pues con un kit introductorio de tres aceites de Dotam. Los vas conociendo, te los van presentando, poco a poco vas adquiriendo más aceites, vas adquiriendo más kits. Este es mi primer libro de cereciales modernos, donde viene la parte química. Vas estudiando un poco más cerca de ellos y te vas enamorando. La realidad es que los incorporas a tu vida, cada vez quieres ir probando nuevos aceites, los vas llevando contigo, la verdad es que a todas partes, vas haciendo tus mezclas, los pones en cremas. Cremas que ellos ya tienen, por si haces deporte, por si tienes algún esguince, algún dolor. Y la otra, ellos ya tienen cápsulas, pero las puedes ya poner en tus pastilleros. Si quisieras hacer tus propias cápsulas y tus propias mezclas, también lo puedes hacer. Tanta versatilidad, la verdad es que a veces necesitas trabajar emocionalmente con alguno de ellos y a veces el que más odias o más no te gusta el olor, es lo que necesitas. Son tan fáciles de usar, la verdad es que en puntos de mayor circulación se alinear. Te los pones y listo. No es solamente aromaterapia, sí hay difusores. Este difusor me encanta, lo tenemos en casa, por quien no se los quiere untar, quien nada más quiere estar teniendo esa parte benéfica, terapéutica, también. Son geniales en el coche, porque puedes tener a los niños tranquilos, quien se marean en el coche si vas a hacer un viaje largo. Y la otra, siempre hay como kits para el día de madres. Geranio, que es para el corazón, que te dan alguna mascada. Viene con un aceite. El aceite de la pasión, y no solamente es para esa pasión que ustedes se imaginan, es para la pasión de la vida. Pasión de lo que quieres hacer, pasión de que te apasione todo esto, te apasione compartirlo y realmente se vuelve parte de ti. Para contactarme, Itzel Fuentes, de mi bienestar esencial, marca registrada, mándanos un mensaje, whatsapp, te asesoramos, averiguamos, nos acercamos a ti para todo lo que necesites. No dudes en contactarnos. ¡Suscríbete al canal!